Hola chicos, bienvenidos al rincón de la butaquita de la abuela Vengo de ver Mary Poppins, un musical inolvidable Lleno de vida, elegante, esplendoroso, fenomenal, ideal No te aburres en ningún momento de la película Es apasionante, es divertida, es misteriosa Salen un gran elenco de actores conocidos como Colin Firth, Meryl Streep, Dick Van Dyke Angela Lansbury Y luego Niños sobre el rato, Niños sobre el rato, Niños sobre el rato Que me encantó, me encantó Es que es una película navideña que fue ser el 29 de diciembre Y sigue en pantalla y sigue viendo a la gente Y de verdad que merece el Oscar, a la mejor actriz Y es que Mary Poppins es desconocida pero es ideal Es ideal, ideal De verdad que un, dos, y vamos Niños, y vamos Chicos, y adelante Chicos Precioso todo, los efectos especiales maravillosos Todo un mundo increíble de sueños bonitos y divertidos Y yo que sé, no sé, yo creo que me puede definir la película Pero con mi camiseta What about you? Y me la compré al terminar de ver la película No lo sé, yo lo pasé alucinantemente bien De verdad que es muy divertida Que no es cómica, de decir, cómica absurda Sino que es estadounidense y ambientada en Londres Siguen los callonazos del buque marinero Siguen los dos niños Y él está viudo con tres hijos Y ella, que eran los niños de la película anterior Son adultos ya Y el argumentillo un poquillo es que Por tras el impago de tres meses de la Hipoteca, hipoteca no, hipoteca es otra cosa De la alquiler de la vivienda Parece ser que no es suya, no lo sé por qué La casa, me parece extraño Pero tras tres meses de alquiler sin pagar Tienen que pagar la importante suma que no tienen Que no pueden ganar en un año Por ser no contable en un banco Y bueno, hacerlas de Dios Para conseguir el dinero Mary Poppins Educar a los niños en la alegría Y en la maravillosidad Y en el placer Y en el gusto Ser gustos niños Yo que sé Es ambientada en varios lugares Cambia mucho de ambientes y de lugares Es un poco así graciosa al final Y bueno, esa gracia, esa fue toda la película Yo creo que merece un montón de Oscars Creo que va a ser la más oscarizada De verdad que muy bien, muy bien, muy bien Que maravillosa y perfecta Mary Poppins perfecta Se mire por donde se mire El recogido genial El pelo lícito genial El pelo que lleva normalmente genial Los hombros geniales El paraguasco El oro hablando genial como siempre El bolso Que caben tantas cosas genial como siempre La bañera ideal Yo que sé A mí me encantó todo Faltan cinco minutos ¿Qué puedo decir de la película? Pues que los actores son entrañables Y a pesar de que Colin Firth Es el hermano de la película Y aparece hasta con una clavelina Como el abuelete Dick Van Dyke Quema unos papeles Y no actúa bien Y digamos que de alguna manera Quería deshacerse por impago De varias viviendas Y ganar mucho dinero al banco Sacar dinero a los contribuyentes Y lo que va a ser más cero de la película Además de que No pierdas de tu niña interior De Angela Lansbury Cuando sube con los lobos Es cuando Ahí se me fue la olla Sí, ya sé Cuando le dice el señor Que era el chico o el niño antes Al banquero Quédese con la casa Yo tengo todo lo mío aquí Tengo la sonrisa de mi mujer en mi niño Tengo los ojos de mi mujer en mi niña Y tengo la forma de caminar De mi niña y de mi mujer Que era viudo Entonces yo Lo tengo todo conmigo No me hace falta nada Nada más Y me parece maravilloso No lo sé Hay muchas cosas muy maravillosas Os digo un par de ellas Y que no os la perdáis Que no os la perdáis Que no os la perdáis Que la verdad que no vais a borrar En ningún momento Tenga esa edad que tengáis Y había muchos niños Viéndola En navidades Y ahora yo fui un miércoles Y había público adulto Y la verdad muy bien Yo quería aplaudir al final Y que todo el mundo aplaudiese al final Y nadie lo hizo Pero quería aplaudir Y oscarizada Súper oscarizada Por lo menos la protagonista Por lo menos el actor secundario Muy bien los bailes Muy bien las canciones Las voces preciosas Cantan en todo momento Y en todo lugar No toda la película Sino que hay guión No os preocupéis Que no es como otras Que son todas cantadas y bailadas Las coreografías estupendas Todo maravilloso Chicago lleva muchos Oscars Y creo que Mary Poppins Va a llegar muchos Oscars Y creo que no tengo nada más Que decir Ni nada más Que ya no tengo nada más Que comentar Que muy talentosa Como dice el logo De la camiseta Y que ideal Ideal Perfecta fenómena Y la verdad niños No os la perdáis Chicos, chicas Señores, señoras Hacia los ancianas No es a perder un momento De 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 ojo a la película Sino que lo ves a pasar perfectamente Y el final Trepidante 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 Chao Nos vemos Ya será la siguiente película Como dije Que iba a hacer Cuatro películas seguidas Un mes En 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 la cámara Del ordenador Lo voy a hacer al final Y les voy a comentar De una en una Que tengo mucho que decir De cada una de ellas Y realmente De verdad que Maravillo la actriz Mary Poppins Ideal Perfecta Enhorabuena Biquiños Abrazos Y felicidades Por la película Chao Biquiños 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 Biquiños